Siempre he tratado de dar la cara o defender públicamente cuando las veces que han tratado de burlarse de los muchachos que trabajan con nosotros, sobre todo de Farruko, Rancherito, en cuanto a lo musical. Sin embargo, hoy me siento apenado e indignado por un video que está circulando en redes sociales. No lo puedo creer. La verdad, no lo puedo creer. Y hablo del video de Rancherito o de Selvin Gudiel, como es su nombre real. No hay justificación alguna. No se puede defender lo indefendible. Es muy evidente, es muy obvio. Y entiendo el enojo del público. Y entiendo el enojo también de la gente que siempre nos lleva a la contraria. Pero esta vez sí lamento decir que todos tienen la razón. Me siento apenado, me siento preocupado porque nos etiquetan como RG Estudios y por supuesto nos pasan llevando a nosotros, aunque este tema es muy personal. No trato, no vengo a defenderme o de justificarme o de lavarme las manos, pero desde que conozco yo a Rancherito, nunca supe dónde ha vivido. Nunca he estado en su casa. Nunca he compartido en su casa. Contrario a lo que ha pasado con Farruko, que fue invitado a su casa, Reinaldo y los demás muchachos. Pero curiosamente nunca he estado en la casa de Rancherito. Y desconozco dónde vive actualmente. En cuanto a su señora, pues la he visto un par de veces en Cobán y la otra vez que nos acompañó a donde Mechito. Ahí andaba ella con sus niños. Y la verdad que, ¿por qué hablo? Porque se estarán preguntando que por qué no hemos dicho nada, no hemos hablado nada. Y de verdad, amigos, yo no sé cómo lo van a tomar. Y quiero que me comprendan, por favor. Más allá de la amistad que tengo con Él. Y quiero pedirle a Él que me entienda. Es cierto, todos cometemos errores. Todos no somos perfectos. Tampoco vengo a decirles que tire la primera piedra a aquel que se sienta libre de pecado. Todos cometemos errores. Pero definitivamente no estoy de acuerdo con esto. Desconozco y no quiero adelantarme. ¿Qué va a pasar con su carrera musical? No sé si le voy a seguir grabando. Muchas veces lo he dicho. Un montón de veces se ha ido del estudio. Y siempre ha regresado. Pero esta vez... Y no quiero, por favor, que digan que estoy mintiendo. Que siempre lo voy a recibir. Porque no sé qué va a pasar con Él. Desconozco. No soy yo el indicado para emitir justicia. Puedo opinar, puedo comentar, puedo estar en desacuerdo con Él. Pero al final de cuentas creo que hay instancias correspondientes que pueden hacer su trabajo. Y lamento mucho lo que está pasando con Él, su familia. Y creo que les voy a confesar esto. Me siento tranquilo porque a cada uno de ellos les he hablado. Más allá de la música, les he dicho en repetidas ocasiones a todos los muchachos. A todos. A Reinaldo, Parruco, Rancherito y los demás. El tener cuidado con la fama. La fama, aparte de que no dura, es peligrosa. Y el ser popular en redes sociales o en la sociedad es muy peligroso. Cuando no se sabe manejar eso. Y se los he contado, se los he dicho, se los he recomendado. Tengan cuidado con los mensajes que les llegan. No crean todo lo que les dicen, sobre todo mensajes de mujeres. Cuiden su familia. Aprecien su familia. No se metan con mujeres casadas. Se los he dicho. Y ellos no me van a dejar mentir. Si tienen mujer, respeten a su mujer. Quédense con una. Y de verdad, estoy indignado. Estoy muy triste, la verdad. Muy triste. No puedo hacer nada. De verdad, no puedo hacer nada. En cuanto a que pudiera decirle a él muchas cosas. De hecho, pues, cuando me hicieron llegar los videos, obviamente le escribí. ¿Qué pasó? No soy familia de él. No soy familiar de él. No soy su padre. No soy ni su hermano. Pero hemos convivido como quiera. Y lamento mucho lo que hizo. Definitivamente, no hay nada que se pueda hacer. No se puede defender, como le digo, algo así. No hay excusas. Nada justifica el poder sentirse superior a una mujer. La verdad que no. No sé qué va a pasar. Hay un contrato. Pero es lo de menos ahorita. Es lo de menos. Si ustedes me dicen, ella no le dé chance. En el estudio, si en el caso siguiera. Pues, es de pensarlo mucho. Es de pensarlo mucho. Y suficientes comentarios. Suficientes hate que nos tiran. Y ahora esto. Y pues, de esto sí no tengo nada que decir. No tengo nada que reprocharle al público. Sin embargo, les pido que comprendan. Que no somos todos. El Registudio es muy aparte. Canaglays es muy aparte. No somos quienes aplicamos justicia. No somos nosotros. Lo mínimo que yo puedo hacer es ya no poder trabajar con él. Es lo mínimo. Por respeto al público. Y no sé cómo lo va a tomar la otra parte del equipo. Si ustedes se han dado cuenta. Desde que él se fue del estudio y se fue a otro. Yo ya no tuve, digamos, la misma confianza de trabajar con él. Ya no es su... Los videos que he publicado de él han sido así, esporádicos. No como al principio. Pero me siento tranquilo porque uno les habla, uno les aconseja, uno los guía. Pero cada quien elige cómo vivir. Cada quien con su rollo. De verdad, si es necesario pedir perdón. No lo debería hacer porque no soy yo. Pero para que la gente se sienta tranquila, sí, estoy apenado, avergonzado. Y no me queda más que echarle ganas a seguir trabajando. Y pues le deseo mucho, 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 no sé, que resuelva su situación, Rancherito. Que primero haga las cosas bien y pues dejemos, verdad, que las personas sindicadas hagan su trabajo. Yo no soy quien, la verdad. No soy quien y, como repito, lo mínimo que puedo hacer es si ustedes quieren no trabajar con él. Muchas gracias.